Hola, soy Harold Torres y los invito a que vengan a ver González, película mexicana dentro del Festival Viva México, el viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 10 de la noche. No se la pueden perder con las grandes actuaciones de Carlos Bardemolga, Segura y muchos otros. Una gran fotografía de Juan Pablo Ramírez, dirección de Cristian Díaz Pardo y es una película que les va a llamar la atención porque habla de un tipo que, como muchos otros alrededor del mundo, ha perdido su trabajo y como a pesar de que él quiere buscar salir de su problemática por una vía buena, no lo logra y como de repente su historia puede cambiar en un centro, un call center donde él comienza a trabajar. Había una contraposición con el personaje de Carlos Bardemolga que es Luz y yo quería que mi personaje fuera gris pero que tuviera unos matices muy poco visibles y en eso radicó la necesidad de querer hacer la película y ya luego entré a coproducir con Laura Pino, bueno, los dos somos los productores, empezamos a levantar la película y pues por eso también me interesó mucho, me gustó mucho el guión, me gustó mucho la forma en que se quería hacer y fue por eso que no solamente actué sino que también entramos con producción y también tuve el chance de hacer el casting y de invitar a Carlos Bardem, a Olga Segura y a todos los demás actores que es una mezcolanza de... son muchos actores que son actores de teatro y que acá los metí en esta película que era su primera película para muchos porque queríamos generar como un ambiente especial. En mis momentos de crisis y en momentos donde uno no se siente como a gusto con lo que está haciendo ya sea anímicamente o profesionalmente, a mí me pasa que veo una película y que me guste y me motiva entonces yo creo que soy actor por eso porque en algún momento cuando era niño vi películas y era como yo quería ser Rambo, quería ser Jean-Claude Van Damme, quería ser Jackie Chan, quería ser, digamos, Indiana Jones quería... no quería ser Alain Delon pero... porque no conocía sus películas y porque no soy galán pero lo que quiero decir es que siempre había como... hay personas que me llamaban mucho la atención que quería ser como ellos y yo creo que ahí viene también como mi necesidad de actuar.